Se me pierde el sol No se me adelanté mucho Ay, porque se me pierde el sol El perro en el igualdad Y el armadillo al ratón No se me adelanté mucho Ay, porque se me pierde el sol No se me adelanté mucho Ay, porque se me pierde el sol 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 El perro le dijo al cari 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 Bueno, un fuerte aplauso Bueno, estas son las muestras representativas de las diferentes instituciones Y ya está listo al cari Y ya está listo al cari